Wake up, wake up, man I say don't stop Me fui pero volví, te traje más pulas, las drogs La idea de primera tanda son las 12 o'clock I go the nobles perros, hoy soy mi propio dios En tres y dos, en el noveno ya no existen nervios Sonidos como rifles serbios En Oriente Medio, estoy escapando de esa mierda Caigo en el recuerdo, si me ves no me conoces Si te he visto no me acuerdo Crio un par de cuervos que se hacían de ciervos Los ignoro en mi interno, sentidos fríos como invierno Solo me quedo un par de fucking pesos sueltos Si no muero leyenda, me escuchas y seré tierno Round around, bendecidos por el underground Movimientos daily baby, chiri pound pound Round around, bendecidos por el underground Believe it is the flow baby, sit down Lo traje back in the day sin esa retro Nike Hermanos fallout del líder, no te están en la IG Estoy pa' aguantarme la que sea, es pa' rinderme Mikey A ustedes no les dio la cara, hicieron la de Gaffrey, con sin supe que el mundo es mío sin lidar Escarpage, tu gente no supongo verse, no hay último baile Como en la piel del alligator, mal alfes en braille Aprender a tenerlo todo, que no falta nadie Dijo Dios vive en tu conciencia, sé más responsable Esa verdad que abarca todo, corre por tu sangre La posta esté mal al caballo, actitud de cobarde Sacar diez en la living proof no va a hacer que te salves La ansiedad de la gloria va a tumbar la copa Querías llamar la atención pero esa línea es otra Mi oportunidad sin mano es porque no me toca Pensé en vengarme con mis letras y en free esa copa Humanes, Warosky, Fernand Bach en O.C. Ronnie to the old guy, como apoteosis Te vi cayendo y me reí, joven Johnny Knoxville Sé que nací pa' esta mierda, lo dijo mi Cozy Hice lo que no debí, porque no me vi Siendo el menos indicado a dar más de mí Poniendo sangre pa' brillar, dejar granatequi Cerrado el círculo del mar, perdiste el dateti Un joven aprendiz, vi dudar mi razón y tuve que volverme bien Sin ser un búfalo, no sé cuánto perdí Va tuve mi valor, este mundo te va a mentir Salí del Truman Show, fumas un menthol Mientras pones play, doblas el mentón Entonan con way, convoy, yesin' convoy Forasteros convoy, galán y parrandero Pero tus coitos se montan by paquero